Yo creo que el Estado de la Nación vino a convertirse en una herramienta que cayó en un círculo virtuoso, donde el de estar acompañado con tanto científico, tanto investigador, tanta persona de la vida actual, política, científica, educativa, cultural del país, le ha permitido al Estado de la Nación tener un índice de credibilidad muy fuerte, que ahora nosotros en muchos aspectos esperamos conocer la realidad del país, la intimidad del país para poder actuar y el Estado de la Nación es esa alternativa. Una instancia como el Estado de la Nación tiene que tener credibilidad. Para tener la credibilidad que requiere, para darle información al país, tiene que estar acompañado de elementos que tengan credibilidad. Las universidades públicas definitivamente siguen siendo las instancias públicas educativas con mayor credibilidad a nivel del país. Creo que el estar inmerso dentro del CONARE le permite tener una mejor valoración, un mejor acompañamiento y sobre todo un mejor seguimiento de todas las condiciones que podría tener un programa como este. Como usuario sería interesante tener del Estado de la Nación tal vez no temas tan generales de investigación del país, sino tal vez buscar algunos subtemas que nos podrían acompañar en decisiones. Llámese aspectos de asuntos tributarios, asuntos de puertos, que perfectamente el Estado de la Nación podría hacer investigaciones parciales que podrían estar saliendo en informes que fueran apéndices del informe general para tener información de mayor actualidad en menos tiempo y eso nos ayudaría mucho, no solo a las universidades, sino a todo el país en la toma de decisiones. Gracias. 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 Gracias.